Bienvenidos a su reporte informativo de Noticiel.mx, con lo más importante de las noticias. Mi nombre es Sergio Enrique Hernández, y lo invito a comenzar la Semana Santa muy bien informado. Recaudadoras de Guadalajara prestarán servicio durante el periodo vacacional, a excepción de jueves y viernes santos. En esta temporada de vacaciones, las recaudadoras del Ayuntamiento de Guadalajara, del municipio Tapatío, permanecerán abiertas ofreciendo un servicio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, únicamente el jueves y el viernes santo permanecerán cerradas. El horario cambia en estos días para que la ciudadanía tenga la posibilidad de dar continuidad a trámites o solventar alguna obligación pendiente en el ámbito municipal. Pero ya a partir del lunes 29 de abril, el horario de apertura en estas oficinas municipales de Guadalajara regresa a la misma hora que es a las 8 de la mañana. Cabe recordar que para el pago del impuesto predial en el Ayuntamiento de Guadalajara, este se puede hacer también a través de la línea pagoenlínea.guadalajara.gov.mx. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En Zapopan se encuentran listos para recibir a los turistas. El gobierno municipal ofrecerá recorridos turísticos gratuitos. El gobierno de Zapopan se encuentra listo y preparado para recibir a los miles de turistas que visitan la ciudad en la Semana Santa y Pascua, además de preparar recorridos que pueden ser aprovechados por los zapopanos. José Fina Barragán, directora de Turismo y Centro Histórico de Zapopan, señaló que el turismo religioso tiene un auge muy importante para el municipio, en donde siempre se han buscado garantizar la seguridad de los visitantes. Justamente es la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, uno de los principales centros religiosos de Jalisco. El Santuario Franciscano, ubicado en el corazón de Zapopan, tiene constante presencia de visitantes todo el año, siendo el segundo recinto mariano más visitado del estado, y en Semana Santa aumenta este flujo de feligreses. José Fina Barragán señaló que el gobierno de Zapopan tiene preparados varios recorridos turísticos gratuitos, con destinos que van tanto a balnearios, así como a sitios históricos y recreativos, entre otras actividades. Se activa emergencia atmosférica en Tonalaya El Salto, por incendio de un basurero. Hasta este momento se mantiene activa la alerta. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó a las ocho horas de este lunes una emergencia atmosférica en los municipios de Tonalaya y El Salto debido a la contaminación generada por el incendio en el vertedero Los Laureles. La emergencia se activó luego de que los ayuntamientos afectados notificaran a esta dependencia sobre el siniestro y se comprobará que la pluma de contaminantes generada por el incendio ya mencionado expone a un riesgo moderado a la salud de la población aledaña. Actualmente el incendio es atendido aún por las unidades de protección civil y bomberos del estado de Jalisco, así como de diversos municipios. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. En seguridad, un sujeto buscaba ser superladrón robando un supermercado, pero fue capturado por policías de Zapopan. Tenía en su poder 25 mil pesos en efectivo. Policías de Zapopan lograron la detención de un sujeto que intentó robar en un supermercado que se encuentra en la colonia Las Águilas. Los hechos ocurrieron en una sucursal de Bodega Urrera ubicada sobre los cruces de la avenida 18 de Marzo y Río Lerma. El ladrón de Supers fue detenido en la azotea del lugar. Le fue asegurada una mochila en la que traía diversos envoltorios plásticos con dinero en efectivo de diferentes nominaciones, con un monto superior a los 25 mil pesos, además de un esmeril, unas pinzas de presión y herramienta eléctrica, presumiblemente herramienta que habría utilizado para sustraer el dinero de la tómbola de seguridad. El sujeto cuenta con detenciones previas, una del pasado mes de enero por robo a casa habitación y otra más del pasado año 2015 por robo. También policías de Zapopan y las bases operativas interinstitucionales realizaron un operativo preventivo en la colonia Miramar. 28 personas fueron detenidas. Durante este fin de semana, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, en coordinación con las bases operativas interinstitucionales, Bois, realizaron un operativo de prevención en la colonia Miramar con la finalidad de realizar la detención de todo aquel que fuera sorprendido en la infracción al reglamento de policía y buen gobierno o en la comisión de algún delito de manera flagrante. Un total de 28 personas fueron remitidas ante el juez municipal por distintos motivos, entre los que destacan ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, alterar el orden y la paz pública, entre otros. Y estos operativos continuarán en diversas colonias conflictivas del municipio de Zapopan. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En los espectáculos, Calimba quiere aprovechar su próxima presentación en la tierra del mariachi para cantar su nuevo sencillo donde guarda el corazón acompañado de un mariachi jalisciense. Guadalajara tiene un significado muy especial para Calimba. Fue el primer lugar donde se presentó como solista. 15 años después, regresa consolidado como uno de los artistas vocales más importantes en México. Este 4 de mayo, se presentará en el Teatro Diana con su nuevo material Somos Muchos y Venimos Todos, material del que se desprende su sencillo donde guardo el corazón, que es una balada de amor que surgió de una experiencia personal. En su presentación en Guadalajara, no podría desperdiciar la oportunidad de estar en la tierra del mariachi. Los asistentes podrán disfrutar precisamente de la interpretación de donde guardo ese amor con mariachi en el escenario ubicado en la avenida 16 de septiembre. Calimba tiene cerca de 30 años de carrera. Es seguro que en su show se verán sus facetas de baladista, rockero, de pop, de soul y todo lo que forma parte de su historia. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que en esta Semana Santa y todos los días se mantenga siempre informado con las noticias al instante en nuestras redes sociales y por supuesto en el portal noticiel.mx y todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.